Hola que tal de nuevo amigos de AndroidSys Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estoy aquí con todos vosotros Esta vez para explicarlos en un videotutorial La manera correcta de instalar CM11 Una ROM basada en CM11 Que me he podido encontrar en el foro de móviles DualSIM Una ROM creada por el amigo Chanzin Y que se llama Experience Note 4G Ya os digo que es una ROM creada por Chanzin En la descripción del video voy a dejar el enlace directo a AndroidSys.com Donde voy a poner todo el proceso de instalación Y vais a encontrar links directos hacia el foro de DualSIM De móviles DualSIM Y donde podéis descargar los archivos necesarios para la instalación de esta ROM Ya os digo que es una ROM CM11 totalmente funcional Y que cuenta con el teclado Xperia De Sony Xperia instalado nativamente Cuenta con Nova Launcher Con todos los Raintons de CM11 Y cuenta también con las aplicaciones nativas de Google incluidas Ya no las vamos a tener que flashear en otro zip Y también con el Player Pro Un reproductor de música sensacional Bien, para empezar a instalarla Descargaremos el archivo y lo vamos a instalar En la memoria interna o la memoria externa Yo lo he metido en la memoria externa Vamos a ir al explorador de archivos y os lo enseño Yo lo he metido en la memoria externa Donde tengo el explorador de archivos Aquí Aquí Me lo he pasado Aquí Yo lo he metido en la memoria externa Para hacer una limpieza total Si veis aquí lo tengo en SD card En la carpeta download Y dentro de herramientas Tengo la ROM Experience Note 4G Es para el Xiaomi Redmi Note 4G La versión Qualcomm No para la versión Mediatek Bien, pues una vez metida en la tarjeta de memoria Vamos a reiniciar en modo Recovery Una de las maneras más rápidas para reiniciar en modo Recovery Es irnos a la aplicación Update Y desde ella esperamos que compruebe la actualización Y vamos a clicar en los tres puntitos de aquí Y le vamos a decir reiniciar al Recovery Le damos a OK También podéis hacer la instalación de la ROM Desde la memoria interna Sin necesidad de borrar las aplicaciones O sea, las aplicaciones Las carpetas, fotos, música que tengáis instaladas Yo lo he pasado todo a la memoria externa Para hacer mi copia de seguridad Y lo voy a instalar desde la memoria externa Y con el TWRP Recovery Vamos a ver si funciona bien Ya os digo que la voy a instalar ahora mismo Pero tiene muy buena pinta esta ROM Que he podido encontrar en el foro Dual SIM Móviles Dual SIM Del amigo Chancin Bien, vamos a esperar que se reinicie en Recovery Y vamos a hacer los pasos Para hacer una instalación limpia Limpiando la memoria interna de terminal Primero nos vamos a ir a la opción WIP Y Advanced WIP Ahora seleccionamos Dalby Cache System Data Internal Storage Y Cache Ahora simplemente Desplazamos la barrita Y esperamos a que se ejecute Las acciones Que le hemos pedido al Recovery O sea que hago una limpieza total Incluida La memoria interna Del terminal Vamos a esperar un poquito A que se haga el proceso De formateo De todo el sistema Sistema Cache Data Internal Storage Así como la Dalby Cache Tarda un poquito más Ya que hemos puesto Hacer un formateo Completo De todo Sistema Y Y la SD interna O sea la memoria de almacenamiento Interna Como veis Está explicándonos En Recovery Que ya está formateando El sistema Vamos a evitar Que se apague la pantalla Hay que recomendar Que el Recovery Que tengo Es el último El 28.4.0 Y también Que tenemos que tener Buen nivel de batería Como veis Yo lo tengo Al 94% Esperamos A que se ejecute La instalación Y el siguiente paso Ya será Simplemente Instalar La ROM Experience Note 4G Del amigo Chancing Simplemente Ese paso Ya que tiene incluidas Las aplicaciones Nativas De Google Y muchos han añadido Como el Teclado Xperia Nova Launcher Un montón de Ringtones Que no encontramos En la ROM Propia de Mui Y bueno Es una buena opción Para Salir Evitar La capa De personalización De Mui Que a mi Personalmente Me gusta mucho Ya que está Optimizada Al máximo Para rodar En los terminales Xiaomi Y el terminal Funciona Perfectamente Pero hay mucha gente Que prefiere más Android puro Y las opciones Que nos presenta Android puro Y toda Eliminando Todas las aplicaciones Chinas Que suelen Traer La ROM Xiaomi Seguimos esperando Es un poco Largo El proceso Ya que os digo Que estamos Formateando Todo el sistema Quizás corte El vídeo Un poquito Y lo enganche Después Para que no se haga Tan largo El proceso Bien Ya ha terminado El proceso Como veis Aquí han salido Unas cuantas Líneas rojas Que yo creo Que indican Que no se ha podido Hacer bien El formateo De la tarjeta O sea La memoria interna Pero bueno No le vamos a dar importancia Vamos a irnos Al botón back Vamos a irnos Dos veces hacia atrás Y nos vamos A la opción install Y vamos A darle subir nivel Y desde aquí arriba Vamos a seleccionar La SD De externa Que es donde yo tengo Los archivos Vamos a bajar Y los tengo dentro De la carpeta Download Herramientas Como veis Aquí está la ROM Mi Note 4G Dior V6 No, esa no es Experiencia Note G O sea Note 4G La última El zip Que es el zip Del amigo Del amigo Shanzin Bien Vamos a darle Y ahora simplemente Tendremos que desplazar La barrita Para que se flashe La ROM Tendremos que esperar Un poquito Como veis aquí ya Pone Que está realizada Por Shanzin Y de Móviles Dual SIM Shanzin.com Que es el foro Oficial Donde se ha colgado La ROM Y vamos Tenemos que decir Que todos los créditos Y todo el agradecimiento Para el amigo Shanzin Vamos a esperar A que se flashe la ROM Una ROM Basada en CM11 No suele tardar demasiado En instalarse Bueno Por lo menos Con mi experiencia En otros terminales En otros modelos De Android Como puedan ser Samsung O incluso El LGG2 O el LGG3 Que lo he podido probar Como veis Ya se ha instalado todo Ahora simplemente Tendremos que decirle Reboot System Y bueno Ahora tendría que aparecer El logo De mi Y después tendría que aparecer Si todo ha ido Correcto El logo De CyanogenMod Decirles que es CyanogenMod 11 Que sería Android 4.4.4 Como veis Ya sale aquí El logo De CyanogenMod 11 Vamos a esperar A que se acabe De reiniciar Por completo Y ver Que tal Es CM11 Tan solo Una vez la instale Me voy a pasar A abrir los ajustes Del sistema Para demostraros La versión de Android Que lleva CM11 Android 4.4.4 Y en otro vídeo Ya echaremos Un vistazo Más detallado Una vez la pruebe Condiciones Y vea Si tiene algún posible bug O el funcionamiento Total de la ROM Si es funcional Si tiene algún tipo De fallo Eso ya lo haré Dentro de unos días Cuando tenga la ROM Bien probada En mi terminal Deciros que Este primer reinicio Lógicamente Como hemos borrado Todo el sistema Tarda un poquitín más En reiniciarse Después los reinicios Serán mucho más rápidos Vamos Lo que estamos acostumbrados Normalmente Con este terminal Apenas 30 segundos Ya estará el terminal reiniciado Este primer Reinicio de la ROM Se está acabando De instalar Todo el sistema Y bueno Aquí lo podemos ver El dibujo Del Homer Simpson Y como detecta Perfectamente La tarjeta SIM Voy a poner mi PIN Y vamos a darle a ENTER Y como veis Ya está aquí La pantalla de bienvenida De Nova Launcher Vamos a bajar La barra Y como veis Aquí tenemos ya Nuestro primer Mensaje de notificación Y la barra Y la barra es deslizante Donde tenemos Todos los Togels Vamos a irnos Al cajón de aplicaciones Vamos a irnos a ajustes Y como veis Esto ya no tiene nada Que ver con MIUI Y es Android Puro y duro Vamos a ver El número de modelo El Note 4G La versión de la ROM Que sería la 1.001 Y versión de Android 4.4.4 Tenemos La opción De UDAT System Que nos va a llegar Directamente Al navegador Pero bueno Ahora como no tengo Puesto el wifi Ni nada Ya os digo Que aquí tenemos Android puro y duro Vamos a echar un vistazo Por ejemplo Que tenemos aquí Player Pro Y vamos a ver La cámara Si es funcional Que esto es interesante Es la cámara nativa De Google Y vamos a ver Que tal Echa las fotos Voy a ponerla aquí Para que la veáis Vamos a echar una foto Tenemos aquí Todas las opciones Voy a activar el flash Funciona el flash Perfectamente Y vamos a vernos La calidad de la foto Y como veis A falta de enfoque Vamos a hacer otra fotito más Vamos a enfocar Voy a poner de nuevo El flash en automático Automático Y vamos a echar otra foto Y bueno La cámara va perfectamente Aquí lo podéis ver Como hace la foto Perfecta No se ve mucho ruido Y bueno Ya os digo Que en otro En otro post Cuando ya tenga Bien probado La ROM En otro video Os explicaré Más o menos Mis experiencias Con la ROM Y la funcionalidad Que nos ofrece Ahora voy a configurar Mis cuentas Y bueno Espero que les haya servido De ayuda Y una vez más Dadle las gracias Al amigo Shanzin Del foro Móviles DualSIM Punto com No 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 Gracias por ver el video.